La Cámara de Comercio valoró que se intenta erradicar definitivamente el comercio sexual de menores. La denuncia la han realizado los propios comerciantes ubicados en calle Antorobanas, por lo que según el presidente de ese organismo, Carlos Estangue, ya es momento de hacer frente a este grave problema. Yo creo que hoy día la excusa de miedo, creo que no debe ser válida, porque si no, no vamos a mejorar nuestra ciudad. Esto es una responsabilidad de todos de Puerto Montt. El gobernador apenas nos reunimos, generó esta mesa de trabajo. Estos son resultados, son avances, la gente puede estar tranquila con lo que está ocurriendo, porque este barrio, además de la prostitución infantil, también tiene delincuencia y tiene bastantes cosas que mejorar. Son pasos, yo creo que cualquier paso que le quitemos, que avancemos sobre la delincuencia, es súper potente. Carabineros en tanto inició un servicio extraordinario de patrullaje del área, lo cual se suma al apoyo que brindan las cámaras de televigilancia para intentar controlar el problema. Estamos hablando entre niños y niñas, entre 12 a 18 años de edad, que deambulan no solamente en este sector, incluso hasta en locales comerciales grandes, en centros comerciales, que dan vuelta, uno ya lo empieza a reconocer. Muchos de estos mineros son llevados por vulneración de derechos cuando ya son en obra, pero lo cual no quiere decir que estén cometiendo este tipo de delitos que estamos en esta campaña. Y con eso prevenimos que nosotros creemos a que puedan ser llevados a este flagelo. De esta forma, junto a los comerciantes de esta centro y cartería, se inició la campaña que pretende erradicar un problema que atenta contra los menores y que preocupa a la población.